Está llevando un operativo, me están informando que elementos de la Secretaría de Marina apoyando a elementos de la Fiscalía de Morelos, no, a la Fiscalía de la Ciudad de México para detener en su casa en Morelos al fiscal de ese estado, Uriel Carmona, y pues antes de que lo detengan voy a hablar con él. Señor fiscal, buenas tardes, ¿qué está pasando? Sí, efectivamente Joaquín, afuera de aquí de tu casa, de mi domicilio, en la colonia Matitlán del centro de Cuernavaca, que es un antiguo barrio de Cuernavaca donde yo vivo, hay un operativo de decenas de elementos de la Marina, de la Policía Estatal y de Policías de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México desde las 6.30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa, no se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata, estoy seguro de que vienen a detenerme y esto pues es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy y pues seguro con el respaldo del Presidente de la República para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, porque en la Fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien desde el principio de su administración ha tratado de quitarme del cargo fiscal, sin embargo yo había estado logrando defenderme aplicando el fuero constitucional que me protege tanto a mí, pues como al Presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores, magistrados, en el ejercicio de mis funciones, sin embargo este desenlace nunca me lo imaginé, me están ahorita haciendo saber que son autoridades de la Fiscalía FEMDO, de Delincuencia Organizada, y pues no sé, en realidad no sé de qué se me acusa, no sé qué me fabricaron, yo hago el depósito de mi persona por cualquier cosa que me pueda ocurrir, porque puedo ser objeto de torturas, de tortura para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado, porque de lo que se trata es de apoderarse de esta institución autónoma con la finalidad de proteger los intereses políticos del gobierno, del gobierno de la República, que protege indudablemente a Cuauhtémoc Blanco, es inverosímil lo que está pasando, estoy tranquilo en lo personal porque no he cometido ningún delito, seguro me están fabricando alguna cosa, y aquí estoy en mi casa junto con mis niños, mis hijos que son chiquitos, son menores de edad, son pequeños, temo por su integridad física, temo por su vida, en estos operativos pudiera ocurrir un accidente fatal, supongo que están agrupándose para irrumpir en mi domicilio y detenerme, Joaquín. ¿Por qué señala usted a Claudia Sheinbaum? Porque ella me ha acusado supuestamente de haber encubierto a un feminicida, cosa que no es así, y estoy seguro que esto está ordenado, está fraguado en contubernio con la fiscal de la Ciudad de México y con la Fiscalía General de la República, quienes me han perseguido desde que inició la administración actual del gobierno federal he sido objeto de amenazas y de presiones para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. Yo había sido muy prudente en hablar de las autoridades federales, he sido muy respetuoso, sin embargo, ya las cosas han escalado a este nivel, donde ya corre riesgo mi integridad física y la de mi familia, y todo esto es por proteger a Cuauhtémoc Blanco. Por un tema político se me va a privar de la libertad y probablemente de la vida o de mi familia, todo por proteger a un gobernador que tiene denuncias penales ante el Ministerio Público que yo presido. De ahí el riesgo que corro porque se ha fabricado toda una serie de delitos que no he cometido y ha habido una campaña muy permanente de desprestigio desde hace más de dos años que yo he soportado estoicamente respetando a las instituciones, pero me siento acorralado y voy a empezar a denunciar cuáles y quiénes de las autoridades federales me han amenazado, me han presionado para renunciar. Dígame los nombres. Con mucho gusto, Joaquín. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, fui objeto de presiones de su parte, de amenazas de encarcelarme para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. También fui amenazado por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Kuro Scherer, quien me amenazó incluso con proceder el desafuero del que fui objeto y en contra del cual la Suprema Corte de Justicia me dio la razón respetando el fuero constitucional. La exsecretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, en su momento también me presionó. El subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, que es mi amigo y paisano, también gestionó mi renuncia a través de presiones, todos ellos con la amenaza subyacente de encarcelarme. El propio gobernador del Estado de Morelos, en repetidas ocasiones, me amenazó incluso con atentar contra mi vida y la de mi familia, cosa que yo denuncié y que no había hablado públicamente por respeto y por vergüenza de que las instituciones de nuestro país y las autoridades de nuestro país se conduzcan de esta manera tan atroz. Sin embargo, seguramente en los próximos minutos voy a ser privado de la libertad y voy a ser encarcelado injustamente. Y voy a ser una víctima más de la oligarquía y de lo que es prácticamente ya una dictadura. ¿No tiene fuero? Claro que sí. ¿Cómo lo van a detener si tiene fuero? Violándolo, Joaquín. Pasando por alto esa protección constitucional y seguramente han fabricado algún argumento equivocado, legaloide, para justificar una aprehensión en mi contra cuando que tengo fuero constitucional. Seguramente han fabricado delitos para encarcelarme, acusarme falsamente de algún delito, mantenerme en prisión preventiva y sugerirme, obligarme, presionarme, amenazarme para renunciar a la fiscalía de mi Estado. A ver, ayer el presidente López Obrador habló de los fiscales estatales, que había que cambiarlos porque habían sido nombrados por los gobiernos anteriores y duraban mucho tiempo. Y mencionó, al único que mencionó fue a usted. Es correcto, Joaquín. No es la primera vez que me menciona en su conferencia mañanera, siempre en sentido negativo. No obstante que la fiscalía de modelos da resultados, muy buenos resultados en el combate a la delincuencia. Él nos ve como adversarios, pero de lo que se trata en el fondo es de proteger al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien está denunciado de participar en actividades ilícitas junto con tres capos de la delincuencia organizada, bien identificados, y esa carpeta la tiene el Ministerio Público que yo presido. ¿Y por qué no han actuado? ¿Por qué no han actuado? Porque el gobernador de Morelos tiene fuero constitucional y nosotros sí respetamos, Joaquín. Ahora, ¿y por qué no sale y así protege a sus hijos y de una vez se acaba la incertidumbre de si lo van a detener o no? Yo lo digo, perdón. No tengo incertidumbre, tengo la seguridad de que se trata de detenerme. No he salido a enfrentarlo porque estoy en comunicación con mi familia. Aunque suene dramático, estoy prácticamente despidiéndome de mis hijos. Uno de ellos alcanzó a salir de la casa a actividades y honradamente es inquietante porque son chiquitos, tienen 11 y 8 años. Tengo dos niños de 8 años que son gemelos y un niño de 11 años que están de vacaciones. Y hoy se les hizo raro que su papá no saliera a trabajar como lo hago todos los días, muy temprano en la mañana. Y además he promovido un amparo en la Ciudad de México ante juez federal para ver si da tiempo de protegerme. Por eso estoy esperando. Y te quiero decir una cosa muy grave, Joaquín. Los juzgados federales en Morelos no están funcionando porque hubo una supuesta amenaza de bomba. Y esto está instrumentado por este operativo para impedirme promover un amparo y protegerme de estos actos arbitrarios, haciendo, amenazando, poniendo en riesgo a la ciudadanía con una supuesta amenaza de bomba en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para que yo no pudiera tener acceso a la defensa constitucional a través del amparo. Por eso es que todavía no me entrego. Estoy esperanzado en que estas autoridades reflexionen, sepan que están cometiendo un delito porque detener a alguien con fuero es un delito grave. Sin embargo, hasta este momento están violando esa premisa. Estoy esperando a ver si es posible que un juez federal me conceda una suspensión para que no puedan ingresar violentamente a mi domicilio. Bien, pues vamos a estar pendientes por lo menos de aquí hasta las 3 de la tarde a ver qué sucede, fiscal. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Tonatiuh, ¿estás ahí, Tonatiuh? No, bueno, le voy a mostrar el operativo que hay fuera. No, 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 no